Hola, hola mis chulas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez a mi canal, mi nombre es Karen López y en esta ocasión, como ya es de costumbre, les traigo la cajita del mes de octubre de BoxyCharm en esta ocasión yo ya la tengo abierta, pero les cuento que no he visto lo que está adentro y vamos a comenzar vamos a abrirla y es así como viene y como siempre ustedes saben, trae este papelito que es donde está la descripción de los productos los precios y todo eso y acá es donde viene ahora viene un poco más diferente pero lo vamos a doblar y nos queda así vamos a empezar con este que es de la marca Dark Cosmetics y es este que es un Pro Glow y dice que es un iluminador en líquido yo estos no los he usado y vean, viene de esta manera y como les digo, yo estos no los he usado pero vamos a hacerle como un pequeño swatch a ver, oh se ve muy bien vean, no sé si alcanzan a ver pero vean está muy bonito este yo así nunca he usado no sé si se alcance a ver pero está muy bonito este y el precio de este ahorita lo vamos a ver es Pro Glow Highlighter el precio de este es de 29 dólares y la verdad está increíble como se ve es un precio muy bueno y también tiene un tamaño pues bonito no como algo otros productos que son como demasiado chiquititos este tiene un tamaño bonito y vamos a sacar el siguiente producto esta es una Beauty Blender yo estas les voy a ser bien sinceras yo estas yo no las uso no sé pero como que no no me llaman la atención a mi me gusta más usar la brocha para el maquillaje pero pues está bonita vean está bonita el precio de este este es de la marca Illuminati o Illuminating dice que el precio de esta es de déjenme les digo aquí está el precio de esta es de 21 dólares yo he comprado en Marshall y me cuestan 5.99 pero el precio de esta es 21 dólares o sea me imagino que va a ser muy buena porque para el precio pues está bien pero la vamos a probar a ver que ok el segundo es este que es de la marca Iconic vean es este el color está bien bonito es de la línea de colores que a mi me gusta también me gustan los colores fuertecitos como este que traigo pero como que para el diario estos son mis colores favoritos y oh yo creo que este este es un gloss no es mate es un gloss vean así es como queda este miren el color está muy bonito pero es un gloss a mi el gloss a mi en lo particular a mi no me gusta mucho más en este tiempo que estamos que traemos el pelo suelto y se nos viene un aire y no me gusta que el pelo se me se me pega en la boca eso a mi no me gusta y en otras ocasiones aunque no me lo crean se me han se me ha dado la cosa de que se me pegan hasta algunos mosquitos en los labios pueden creer yo creo que por eso yo quedé decepcionada de este y este como gloss a mi la verdad no me gusta me acuerdo donde si fue acá que andábamos una vez en un parque y nos invitaron a un cumpleaños y yo cargaba un gloss y pueden creer que yo no me había dado cuenta pero yo traía un mosquito en el labio o sea de plano iba volando chocó conmigo y se quedó en el en el lip gloss por eso a mi este casi no no me gusta o déjenme les digo el precio de este el precio de este es de 26 dólares dice que es un non sticky gloss que tiene como el poder del plumping algo así pero según que es de muy larga duración y que no es de esos pegajosos pero aquí en mi mano dice lo contrario vean está muy pegajoso y dice que no es de estos pero bueno ahora vamos a seguir con el otro producto y este también se mira muy bueno miren este es de la marca touch in soul no sé si lo pronuncio bien ustedes saben que esto del inglés pues a mi no se me da muy bien y algunos nombres pues son algo diferentes pero es esto y vamos a ver que es esto vamos a ver primero antes de abril dice que es un pretty filter glassy skin bon esto es para hidratar la piel es como un bálsamo con una textura es dice dice que ayuda a la piel a tener como un glow es esto de estos productos ya me vino uno que es para los poros y estos productos de esta marca touch in soul de verdad son buenísimos yo he estado usando la barrita que me vino que es para para los poros antes del maquillaje y esa de verdad es increíble yo yo tengo ese problema con los poros en esta área de acá y acá y esa es increíble de verdad vean así es como viene la la que es que lo decimos la cremita y es un bálsamo para la piel huele rico a ver si no se cae viene de esta forma creo que no se alcanza a ver pero es un poquitito acá o sea es un poquitito pero también lo voy a estar probando ya luego les comento si es verdad que funciona pero pues bueno vamos a probar la verdad si les dije el precio de este el precio de este es 32 dólares me imagino que debe ser bueno porque el precio pues está también un poquito elevado pero bueno vamos a a probarlo a ponerlo a prueba y luego les comentaré si es bueno porque si tengo algunos productos que a veces les he recomendado que a mi me funcionan y pues la verdad son económicos se cayó muchachos y la verdad son económicos y pues si es lo que a mi me gusta a veces de algunos productos espérame muchachos esto a veces pasa se me cayó la cajita y ahí está la cartita ya vengo disculpe muchachos pero aquí está ok esta próxima es una paletita por lo que se puede ver y viene bien protegida a ver a quien le ha gustado reventar estas burbujitas muchachos yo me acuerdo que desde que yo estaba chiquita yo mi mamá compraba algo que traía el forro con burbujitas y yo me ponía quebradas vean esta la marca es dos color o doce colors no sé cómo se pronuncia quiero que la vean ahí está vean es esta y trae uno dos tres trae cinco colores dice que trae como mancha de vino algo así lo entiendo en español fuera del espacio este wishy-washy no sé qué quiere decir si alguien por favor que me diga qué es wishy-washy porque no lo sé trae un rosy y el otro es un fluffy y esta también es una línea de los colores que a mí me encantan en sombras porque si ustedes se han dado cuenta en mis maquillajes yo siempre traigo como que sombras que casi ni se ven eso es lo que a mí me gusta vean viene esto la cajita está muy bonita vean viene así y trae mente su brochita y esta está muy bonita vamos a hacerle como un swatch está bonita lo que no me gusta que cuando uno la agarra sale como que muchos residuos por así decirlo vean este sería el color fluffy vean es como no se alcanza a ver acá este otro sería el rosy es este no sé si se alcanza a ver pero hoy si les digo miren tiene como mucho deja como muchos residuos como mucho polvito este otro sería el wishy wishy que les digo casi no se ve están como muy tiernitos y está este otro que este es el space out es este que ustedes ven acá este si está un poco más encendido y este otro es el como mancha de vino miren es este si ven estos son como que los dos más fuertes ya estos otros casi no pero está bonita y vamos a ver el precio de esta este donde está es de 32 dólares el precio de esta paletita no sé si sea una más grande que esta pero este es el precio de esta dice que está libre de crueldad animal está libre de parabenos y así pero si está bonita pero vean como un pequeño swatch y estas como que se sale mucho el producto pero pues bueno y muchachos eso ha sido todo en esta cajita de este mes la verdad siempre vienen cositas bonitas pero yo estoy pensando muy seriamente como en ya cancelar la suscripción el motivo de hacerlo es porque estoy invirtiendo dinero en esto y la verdad yo no utilizo las cosas no sé si ustedes puedan ver por aquí atrás ahí atrás están todas las cajitas que yo he pedido todos estos meses las cosas están nuevas yo no las he usado y voy a cancelar la suscripción al box si me gustan las cosas pero estoy invirtiendo este dinero en algo que no uso entonces lo que voy a estar haciendo con esos productos que tengo es que voy a estar preparando un sorteo ya luego les grabaré el video de cuáles son las bases y los pasos a seguir porque voy a estar rifando una cajita pero en esta cajita voy a estar poniendo diferentes productos de que me han venido en todo lo que yo llevo con esto y esa es la cajita que voy a estar rifando así que si les gustaría participar en el sorteo pues estén pendientes de mis videos ya saben les dejaré más información también muchachos no se olviden seguirme en instagram por ahí les pongo un poquito más de fotos y cosas de mi vida así en familia y bueno muchachos eso es todo espero les haya gustado no se olviden regalarme un me gusta si te gustó compartirlo y también suscribirte si no estás suscrito eso ha sido todo muchachas y nos vemos la próxima bye